¿Por cuánto debe amplificarse el racional 10 tercios para que la diferencia entre el numerador y el denominador sea 35? Entonces, tenemos la fracción 3, 10 tercios, ¿cierto? Y la vamos a amplificar por un factor que no tenemos idea de quién va a ser, pero tiene que ser el mismo tanto arriba como abajo. Y lo que nos preguntan, ¿cierto? Es que cuando hayamos amplificado esto nos va a quedar 10x sobre 3x, que multiplicamos por x arriba y por x abajo. Y la condición es que la diferencia, o sea la resta, entre el numerador y el denominador sea 35. ¿Quién es el nuevo numerador? 10x. ¿Quién es el nuevo denominador? 3x. Y ahí tenemos la diferencia entre el numerador y el denominador. Y nosotros queremos que eso sea igual a 35. 10 menos 3, 7x igual a 35, por lo tanto x vale 35 dividido en 7, o sea 5. Respuesta correcta alternativa A.